por su enorme ternura y todo. Les agradezco mucho a mis maestras de kinder por el apoyo que me dieron. Ya iniciamos lo que es la etapa en la que inicia nuestra responsabilidad, ya que nosotros empezamos a realizar nuestros propios trabajos por nuestra cuenta. Ya no es tanto que nuestros compañeros o maestros o padres nos ayuden a hacerlo, ya es nuestra responsabilidad trabajarlo. Y la verdad, lo que más recuerdo de la primaria fue sexto año. De sexto año recuerdo muchas cosas a mi maestra Daniela, que le agradezco mucho todo lo que me apoyó. Y también algo muy especial de sexto fue nuestro fin de curso, el cual fue el viaje a Guanajuato. Yo creo que para nosotros fue una experiencia muy rara, porque a lo mejor era el primer viaje sin nuestros padres, pero a la vez fue satisfactorio, ya que convivimos con nuestros amigos, con maestros, y creo que es una experiencia que no cambiaría por nada. Ya iniciando la secundaria, fue un proceso nuevo en la que ya inician dos cosas que a mí me gusta destacar mucho. Empezamos a ser libres, ya nosotros resolvimos nuestros propios problemas, ya sea si tenemos un maestro gruñón, alguien que nos quiere reprobar, ya es cosa nuestra, nosotros aprendemos a resolverlos. Ya no es tanto que pidamos ayuda a nuestros padres, somos, por así decirlo, libres, y decidimos lo que hacemos. En ocasiones nos trae buenas cosas, y en ocasiones malas. Otra cosa que me gusta destacar, en esta escuela es el gran compañerismo que hubo en esos tres años que tuve. Ya que desde que llegué, desde primero, con mi... ...sigui viendo a mis amigos de la primaria, y yo creo que no solo haces tus amigos de tu salón, también haces amigos de diferentes, de diferentes, yo conozco a muchos aquí de segundo y tercero que son muy buenos amigos y les deseo lo mejor. Les va a ir bien en esta secundaria, que la verdad los aprecio mucho. Ya para terminar, les quiero agradecer a mis padres y creo que en nombre de todos mis compañeros, ya que ellos siempre quieren lo mejor para nosotros, aunque nosotros en ocasiones nos enojemos y en este momento a lo mejor deseemos que desaparezcan, pero solo es un momento de rabia. Los apreciamos mucho, la verdad, créanme. Gracias por todo su apoyo, yo creo que sin ustedes esto sería imposible realizarlo. Aquí nada, les quiero agradecer, son a todos nuestros profesores que nos acompañaron en este ciclo de tres años, algunos altos, algunos bajos, chaparros, gluñones, con ojos altones. Todos son muy buenos, la verdad, los voy a extrañar mucho y espero seguirnos viendo. Ya por último, a todos mis compañeros, yo creo que a todos los pude conocer. Me gusta mucho destacar a mis compañeros de mi salón en especial, yo creo que éramos muy unidos, siempre nos apoyamos y cuidamos los unos a los otros, pero me gustaría agradecerle mucho a José, a Soria y a Daniela Chundia por estos tres años que me acompañaron, son muy buenos amigos. Gracias. Gracias. Ahora, a realizar la clausura del ciclo escolar dos mil diez. Bien, señores, pues ya escucharon el sentir de cada uno de estos pequeños. Ya lo que nosotros digamos, de verdad, está de sobra. Me gustaría hacer un reconocimiento, voy a pedir que pasen aquí al frente, Ojeda Romero Daniel Enrique, Leonardo Molina Malagón, Erandi Corona Sánchez, Este ciclo escolar que hoy cerramos, muy especial para todos los que conformamos el Grupo La Fragua, por estos tres dignos representantes. El joven Ojeda es un joven muy destacado, el gobierno que todavía seguimos en el trámite y esperemos se llegue a una buena resolución. El gobierno federal entregó solamente mil becas en todo el país, la llamada beca Bicentenario, que eran cuatro etapas, hijo, cinco, tres etapas, ir seleccionando y solamente mil alumnos de los millones que existen en este nivel eran los que serían ganadores de esta beca Bicentenario. Nuestro compañero Ojeda Romero Enrique fue una de esas becas ganadoras. Para ti, hijo, mi reconocimiento y todo mi cariño. Un aplauso para todos. Leonardo, su compañero de primaria, vas por ese camino, hijo, yo te deseo los mismos éxitos. En esta ocasión, ustedes saben que esta escuela nunca coloca mantas, nunca nos gusta en ese tipo de situaciones, pero en esta ocasión también nos llevamos el triunfo, el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento con este digno representante, Leonardo Molina Maragüen. Para él, una gran salida. Erandi, otra jovencita que se incorporó a nuestra escuela, también muy digna representante, llegó a la representación distrital en ortografía con muy buenos resultados también. Un aplauso para ti. Pásenme su lugar. Gracias. Bien, y siguiendo por la línea de la ceremonia del día de hoy, yo quisiera, y como anfitrión, me tocó al final dirigirme a ustedes, jóvenes de tercera. Saben el aprecio, el cariño y el amor que yo les tengo a cada uno de ustedes. A muchos, como ya los dijo Gibran, yo lo vi entrar desde preescolar y ir creciendo hasta formarse hoy, de verdad, unos hombres que yo estoy seguro les ven muy bien. Saben que tengo un aprecio también muy especial por todos y cada uno de ustedes. Y si algún día los regañé y tuvimos desacuerdos, pues saben que es porque estamos preocupados por que se vayan por ese camino que nos hace mucha falta hoy en día, el camino del bien. Hoy ustedes van a escuchar por última vez una chicharra que los ha acompañado por mucho tiempo. Levantar, recuerdenla siempre porque será eso lo que los reconozca a todos ustedes. Los aprecio a todos y cada uno. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias. Gracias.